Y como yo siempre le digo a usted, lo prometido es deuda. Yo le había dicho que íbamos a tener la presencia hoy día del senador acá en nuestros estudios, así es que le vamos a saludar. Darle las gracias por estar aquí en nuestra comuna, senador don Enrique Pan Risarbel. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo va mi querida Virginia? Muy bien. Oiga, usted es la regalona, ¿sabía o no? ¿Tercua? ¿Tercua? Porque yo normalmente hago los contactos telefónicos a distancia por motivos logísticos y de optimización de tiempo. Y yo diría que casi la única radio a la que vengo presencialmente es a la radio Doña Bárbara. Ahora es distinto presencial, se escucha mejor. Claro, y el pitito que no molesta. El pitito, pero además le miro los ojitos a la Virginia tan amorosa. No soy amorosa, dicen la mayoría. No, yo la encuentro amorosísima. Gracias, senador. Tenemos invitada, ¿no? Hola, Subelina. ¿Subelina? ¿Subelina con Z? Parece que va a haber que retomar el contacto. ¿Aló? Ahí está, Subelina volvió. Se la había llevado la onda telefónica. Tienes mala señal. Está media mala la señal. Está media mala la señal en todas partes, pero ya sé, yo estoy en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Y he estado en contacto ahí con las empresas de telecomunicaciones y se supone, se supone, se supone. Esto es como el cuento del tío. Pero que ya en los próximos, no sé, el 2024 deberían venir mejores tiempos para el mundo de las señales celulares y conectividad digital en general. Esperemos que así sea. Bueno, oiga, Subelina, primero... ¿Ah? Fue con la señora Justina. ¿La señora Justina? Sí, aquí está. A las dos las voy a agarrar a beso en un rato más, porque nos vamos a juntar a la una. Buenos días, senador. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Así que una me besará un cachete y la otra el otro, me refiero a la cara, digamos, ¿eh? Oiga, bueno, la Subelina y Justina son dirigentes del club de adulto mayor Valle Hermoso de Cochico. Cochico. Villa Trapa, Santa Bárbara City, ¿cierto? Sí. Yo estaba mirando acá mi historial y a mi querida Subelina la tengo en mi contacto de WhatsApp desde el 15 de septiembre del 2021, cuando yo aún era diputado y estaba de candidato a senador por la región del Bío Bío. Yo le mandé un WhatsApp el 15 de septiembre a las 20.44, bien tarde el WhatsApp, ¿eh? Y la Subelina me responde y me dice, hola, ya lo agregué a mis contactos. Muchas gracias, mi amor. No, eso es mi amor, se lo agregué yo, ¿eh? Muchas gracias, saludos para usted. Y de ahí, en el fondo hemos tenido algunas comunicaciones de cariños, de saludos en fechas especiales, pero no habíamos entrado al área chica de ver, no ahora como candidato a senador, sino ahora como senador, de qué manera pudiese yo colaborarle en algo al club de adulto mayor. Así que, dicho lo anterior, cuénteme Subelina, estamos partiendo del año 2023, ¿ya? ¿Qué necesita su club? ¿En qué le puedo ayudar? Nosotros, para empezar, le tenemos que agradecer a usted porque por ahí supimos que usted nos ayudó para que se apurara el proyecto del agua potable para nosotros. Ah, sí, pues se está hoy trabajando con los APR acá de Santa Barra, así que está efectivamente en eso. Así que muchas gracias porque dicen que ahora entre enero y febrero ya empezarían los trabajos. Bien. Así es. Tenemos una seguridad de agua. Sí, una seguridad de tener agüita, gracias a Dios. Sí, agüita. Y también, lo otro que nosotros necesitamos sería una verma para la calle, que le hemos pedido mucho, mucho, pero nadie nos escucha. ¿Verma para la calle? Para la... Una verma para la calle, para la carretera, porque nosotros nos bajamos del bus y casi nos vamos de cabeza para el risco... Para el canalí. Hay un canalí. Para nosotros. Ya. Esa carretera que pasa por ahí, disculpe mi pregunta de ignorancia geográfica, ¿es de Vialidad o es interna de la comuna, digamos? Es de Vialidad. ¿Vialidad? Es de Vialidad. ¿Y usted sabe el número de esa ruta? Siempre Vialidad le coloca así, son medios matemáticos los amigos de Vialidad, le colocan la ruta Q42, la ruta Q60, la ruta Q150, así. ¿Cómo se llama esa ruta? ¿Se acuerda? ¿No? Si no, no importa, lo vamos a averiguar, pero si no, ¿cómo se conoce esa ruta? La ruta... Camino a dónde, digamos. Camino a dónde. O la ruta... Eso. ¿Cómo se llama ese camino? O el camino que une qué cosa con qué cosa. Aló. Parece que tenemos... No importa, yo puedo cantar. Cante usted mientras tanto yo voy a hacer... No, no voy a cantar, voy a aprovechar de dar un aviso de utilidad pública hasta cuando se retome el contacto. Mi nombre es Enrique Van Rieselverie. Yo soy senador por la región del Bio Bio y sus 33 comunas. Entre ellas, la comuna... La hermosísima comuna de Santa Bárbara. Y, como estábamos hablando, yo tengo algunas funciones como senador. Una de ellas es la legislativa. La legislativa implica legislar, es decir, votar a favor o en contra de determinadas normativas. Esa función legislativa o de votación la ejerzo algunos días de la semana. Y los otros días de la semana ejerzo mi función de representación. Que es lo que estaba ejemplificando ahora al contactar al club de adulto mayor Villa Valle Hermoso de Cochico de Villatrapa Santa Bárbara. Al conversar con su presidente Zubelina y con su vota directiva Justina. ¿Ya? Ahí volvieron. No, eso es lo que tenemos. Lo que tú estás escuchando es lo que se escucha. Tiene pésima señal. Mira, está marronca. Sí. Bueno, entonces, revise una vez más si es que se puede y si no, chau. Entonces, al ejercer mi función de representación, yo tomo contacto. ¿Cómo la ejerzo? Tomo contacto con las personas o con las agrupaciones. ¿Ya? No importa su color político, su religión, su sexo, es lo mismo. ¿Ya? En la medida que sean personas y necesiten algún apoyo y me quieran contactar. Yo las contacto. ¿Cómo ahora? Ahora sí. Y ahí acaban de retomar el contacto. Hola, sube. Hola. Oiga. No me voy a decir si usted está en Telno está aquí o en Malestar. No, 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 no. ¿De aquí que está mal a la señal? Sí, ya, pero no me voy a decir con qué compañía estaba para no echarle. Ya, volvamos entonces. Usted me decía que estaban, que requerían verma para la calle, porque cuando se bajan del bus y no hay verma, más de alguna se pegaba un tete seguramente. Entonces, dicho lo anterior, mi pregunta es si ese camino es de viabilidad. Usted me dijo que sí. ¿Cómo se llama ese camino? ¿El camino cuánto? Camino Alto-Bio-Bio. Camino a... Sí, carretera Alto-Bio-Bio. Sí, por fin de la de Santa Bárbara. Bio-Bio. De Santa Bárbara, Alto-Bio-Bio. Entonces, ¿la ruta Q61R, la pavimentada? Sí. Ah, es la ruta Q61R. Ruta, ruta Q61R, ruta Q61R. Es la que va a Alto-Bio-Bio. La pavimentada. ¿Y a qué altura? A la altura de Trapa. ¿A la altura de Trapa puede ser? A la altura del kilómetro 45. A la altura del kilómetro 45 pasando... A la altura... Mucha agua para arriba. A la altura... Los Mayos. Los Mayos. A la altura del kilómetro 45. Los Mayos. ¿Ah? El Derecho... Ya, perfecto. Oiga, mire, tenemos alguna dificultad con la comunicación. Vamos a ver si se logra reponer. Si no, de todas maneras, como yo lo había adelantado en nuestra conversación, a las 13 horas me voy a reunir presencialmente con ustedes para mirarnos a los ojos, abrazarnos y poder conversar sin complicaciones de señal. ¿Ya? Ahí seguramente lo que tengo que hacer es trackear. Trackear es la palabra moderna para decir a través del teléfono, marcar cuál es la ubicación. ¿Ya? Porque cuando yo le comparta el requerimiento a Vialidad, ahí voy a ver si es que lo hago a nivel de dirección o a nivel de inspector fiscal, me van a preguntar exactamente a dónde y cuántos tramos, digamos. Y seguramente ahí después va a venir algún inspector o alguien de Vialidad a mirar el caso con lupa y nos van a indicar si se puede o no se puede y si se puede, cuándo se puede y qué es lo que hay que hacer para que se pueda. Ahora, senador, si es cerca de los mayos, es ingresando de la ruta Q61 a la ruta que va hacia los mayos. Me da impresión a mí. Ingresando de la ruta... De la Q61. Q61. Hacia los mayos. Hacia los mayos. ¿Está bien eso, Zubelina? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Zubelina? Ya. Oiga, Zubelina. ¿Ah? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, hombre. Ya. Oiga, mire, que tenemos algunas complicaciones, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seguir conversando mejor de modo presencial a las 13 horas, ¿ya? Ya, ya. Yo me dejo caer en su casa ahí. Bueno, ya. Ya. Pórtese bien, ¿ah? Pórtese bien. No me engañe. Saludo a su nieta. Ya. Ya. Lo esperamos. Bueno, chau. Bueno. Sí, no importa. Cosas que pasan en esta parte del video. Oiga, la sube, tiene una nieta. Y la nieta parece que es además la computina, porque ella fue la que me compartió la ubicación y toda la cuestión. Pero de todas maneras se maneja bien por WhatsApp, que es una, es una, al primero, este tema de la tecnología, bueno, a veces hay fallas, como lo pudimos experimentar en el contacto de hoy. Pero segundo, hoy día, la verdad, que no hay barreras, digamos, de edad para el tema de la tecnología. Mi madre nació en 1938, el 11 de marzo. Y, por lo tanto, ya tiene, ¿cuánto cumple este año? ¿2023? 2023-1938. Mi madre va a cumplir 85 años. Quedó viuda hace 10, ¿ya? Mi padre está en el aniversario de su partida ahora el 21 de enero. Y cuando partió, cuando estaba mi padre, mi mamá tenía los típicos teléfonos antiguos, que sirven solo para llamar. Pero una vez que partió mi papá, para poder mantener la comunicación con mi madre, ella se modernizó y le enchufamos un teléfono inteligente. Y ella, hoy día, se maneja bastante bien, participa de los grupos de WhatsApp de la familia, tiene Instagram. Video llamada. Video llamada y todas esas cosas. Y eso ayuda a poder, en el ámbito más familiar, mantener el contacto con la familia y en el ámbito más dirigencial, eficienta bastante las gestiones. Entonces, para mí es muy útil que una persona como Subelina Salgado, presidenta del Club de Adultos Mayor Valle Hermoso de Cochico, Villatrapa, Santa Bárbara, tenga WhatsApp porque facilita las gestiones. Ella me acaba de compartir la ubicación, etcétera. Perfecto. Yo quiero contarle que la señora Carmencita Abéjar, funcionaria municipal de la municipalidad de nuestra comuna, nos indica que es pasado el cruce de los mayos. Entonces, es por la ruta Q61. Pasado el cruce de los mayos. Pasado el cruce de los mayos hacia Ralco, ¿cierto? En la Villa Trapa. Es una villa que tiene varias casas que son iguales. Cruce de los mayos en la Villa Trapa. Sí, en la Villa Trapa. Ese es el sector. Oiga. Es decir, ¿dónde usted va a ir ahora? Perfecto. Oiga, dígale a la margarita que se pasó. No, Carmen. A Carmencita, a ver si estaba concentrada, Virginia. Dígale que se pasó. Gracias, Carmencita. Muchas gracias, Carmencita. Se pasó un 7. Saludo a la Carmencita. Oiga, así que eso, pues. Así que aprovechando el punto, vamos a abordar esta situación. Desconozco, todavía es un poco presuroso ver si es que es posible hacer algo o no. En otras partes de la provincia, en el contexto, por ejemplo, en Mulchen, en algunos sectores, en el contexto de la renovación o de la nueva contratación de la concesión de la ruta 5, en el tramo que va de aquí al sur, se pudieron incorporar algunas mejoras. Ya. Y también, en algunos otros lugares de Mulchen, en donde no se incorporaron mejoras por falta de comunicación y por falta de participación efectiva de las comunidades, en las reuniones de participación ciudadana de la concesionaria, en el contexto del cambio de contrato. Los contratos de concesión tienen un ítem que se llama obras menores. Y ahí se pueden cargar obras que no sean muy onerosas y que se hagan necesarias y que no se consideraron en el presupuesto formal y principal de la concesión. Así que vamos a revisar. Habitualmente esto hay que imponerlo entre la Dirección Nacional de Concesiones y el inspector fiscal. Así que ahí vamos a ver, primero voy a averiguar quién es el inspector fiscal, hablamos con el inspector fiscal y si eso tiene que tener la bendición de la Dirección Nacional de Concesiones, llegaremos hasta esas alturas porque a nivel regional hay solo una coordinación. Concesiones es centralizadísimo. Eso pues, así que un abrazo grande. Yo creo que a esta altura ya nos está tomando el tiempo. No, no. ¿Estamos bien? Ah, pero qué bien. Oiga, ¿qué más? Bueno, voy a terminar de relatar lo que estaba comentando en un principio. Enrique Van Reselverige, senador por la región del Bío Bío y sus 33 comunas, entre ellas la comuna de Santa Bárbara. Me esmero por recorrer mensualmente la región, son 33 comunas, doy la vuelta completa en un mes en cada una de ellas y esta es mi media mañana en Santa Bárbara. Y por eso es que estoy aquí con la BG. Oye, y los senadores tenemos dos funciones formales, oficiales, por ley. Sí, la primera es la legislativa que yo ejerzo en Valparaíso al votar a favor o en contra de determinados proyectos de ley. Esa es una función, es la legislativa, pero no es la única que tenemos. La otra función que tenemos los parlamentarios, los diputados también la tienen, los diputados tienen una tercera que es la fiscalizadora, los senadores no. Pero los senadores y los diputados tenemos una segunda función, aparte de la legislativa, que es la función de representación. Y esa función uno la ejerce, desde mi perspectiva y bajo mi estilo, representando a las personas para colaborarles en distintas cuestiones. También en los procesos legislativos, pero muy especialmente en mi caso, para poder ayudarle a que las cosas pasen. Por ejemplo, en el caso del Club de Adulto Mayor Valle Hermoso de Cochico de Villa Trapa, Santa Bárbara, que preside nuestra querida Subelina Salgado, con quien estábamos hablando recién. Yo me vinculé con ella, primero por WhatsApp y ahora por teléfono, y en esa comunicación, en esa vinculación, ella me expresó que para su comunidad de adultos mayores es muy importante que en el sector que hablamos, en el Camino Alto Vivo Vivo, específicamente ingresando en el ingreso de la ruta Q61, pasado el curso de los Mayos, ¿cierto? En la Villa Trapa, se requiere verma, porque cuando paran los buses y los abuelitos se bajan del bus, como no hay verma, se les complica y probablemente más de alguno ha tenido alguna caída fuerte que lamentar. Entonces, al comunicarme con ella, yo tomo ese requerimiento y en representación, ahí está el ejercicio de la función de representación, y en representación del club de adultos mayores, de sus integrantes y de sus dirigentes, voy a gestionar, voy a consultar en vialidad en la Inspectoría Fiscal de la Ruta y en la Dirección Nacional de Concesiones, respecto a la factibilidad de poder cubrir este requerimiento y en ese sentido, buscar colaborar a que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque por mi rol tengo una mayor probabilidad que me contesten el teléfono en las altas esferas del Estado y que si se comprometen en algo, también tengo las características, no yo, sino mi rol, senador, de poder hacer un acompañamiento más estrecho y hacer un control de gestión y avance respecto al asunto, para que si se puede hacer, efectivamente se haga, y se haga con la mayor premura posible. ¿Se va a poder hacer o no? No lo sé, en algunas ocasiones las cosas resultan, en algunas otras ocasiones no, pero si me atrevo a disponer de esta posibilidad a la sociedad civil, es porque en un porcentaje importante de las ocasiones sí se puede hacer algo, y en otro porcentaje también importante, las cosas en las que he ayudado han podido llegar a resultados. En ese contexto, hay una página web que dispongo, que tiene la siguiente dirección, www.logros.ebr.cl, logros de logros, EBR, las iniciales de mi nombre y apellido, de Enrique Van Rieselverje, logros.ebr.cl, si uno ingresa ahí, va a llegar a una página web donde hay una serie de posteos, una serie de notas, en realidad es una serie de fotografías, donde si uno pincha cada foto, ingresa una nota cortita, y en esa nota, además hay, en cada una de las notas, que son varias, en cada una de ellas hay un micro video, de no más de 50 segundos cada uno, en la mayoría de los casos, donde distintos dirigentes de distintas agrupaciones, de distintas comunas, dan testimonio, dan fe, de manera genuina, auténtica, sincera, de aquello en lo que les pude ayudar a que se pudiera materializar. En el ámbito de experiencia, yo fui concejal cuatro años, diputado diez, y ahora senador por casi un año, evidentemente que en todo este tiempo de trabajo público he podido hacer bar experiencia, no me la sé toda, pero ya he recorrido un buen camino, y esa experiencia de servicio la coloco a disposición de la comunidad, y en esa página web hay ejemplos concretos de en qué ámbitos he podido tener posibilidad de servicio, he podido colaborarle a comités de APR, a comités de adulto mayor, a clubes deportivos, a juntas de vecinos, etc. Y también, evidentemente, que escalo un poco y he podido colaborar también a comunas a que puedan materializar cuestiones que sean de un impacto más agregado, más comunal. Por ejemplo, le he podido colaborar a los municipios y a carabineros para que se pueda materializar la construcción de infraestructura de carabineros, cuarteles de subcomisarías, cuarteles de comisarías, también he podido colaborar a que se puedan finalmente ejecutar puentes, no los hago yo, pero acompaño los procesos, cateteo en alianza con los dirigentes que estén interesados en que esto ocurra, y ayudo a que finalmente las cosas avancen y avancen más rápido, porque en Chile, lamentablemente, en otros países de cultura anglosajona a veces no están así, en Alemania quizás no están así, en Inglaterra quizás no están así, pero por nuestra cultura latina a veces ocurre que, no en todas partes, pero en muchos lugares ocurre que se aplica el dicho que a los ojos del amo engorda el ganado, es decir, que hay que estar encima de las cosas finalmente para que no pierdan ritmo de avance y finalmente las cuestiones se puedan materializar. Así que, renuevo mi disposición a poder ayudar a cualquier persona o agrupación que requiera o con que sucediera que le pueda ayudar en algo, va a poder hacerlo, me contacta directamente, aquí la Virginia tiene mi teléfono, pero si lo quiere anotar, mi número es el más 569-841-47951 más 569-841-47951 si tiene Whatsapp, prefiere el Whatsapp si me manda un Whatsapp, ojalá mándemelo por escrito, porque a veces los audios cuesta más escucharlo y si me manda algo por escrito, hágala corta y hágala buena, no me mande un poema por favor, porque a veces no hay tiempo para leerlo, sino que hágala cortita, nombre, apellido, si es dirigente, cargo o agrupación, presidente de la Junta de Vecinos, y después dos cucharadas y a la papa dígame directamente lo que necesita para yo poder concluir de manera rápida si estoy en condiciones o no de poder ayudarle y si estoy en condiciones de ayudarle, evidentemente que voy a comenzar a hacer algunas preguntas adicionales para operativizar aquello. Finalmente, solo les pido comprensión y ayuda de si me escriben al Whatsapp aún en términos ejecutivos y no la respondo rápido, insístanme un poquito, porque a veces si me escriben y no estoy en condiciones de responder de inmediato, si no le respondo al tiro y pasan 30 minutos, en 30 minutos me llega una ola de mensajes y su mensaje llega por ahí abajo, en la bandeja de entrada del Whatsapp, razón por la cual, solo si usted insiste, vuelve a colocar el mensaje en la punta de la bandeja de entrada del Whatsapp y me ayuda a poder responder y si ya me han mandado muchos Whatsapp y no pesco, me llama por teléfono ya para advertirme de que me ha escrito mucho y no lo he podido contestar. Solo necesito esa ayuda, fruto que a veces pasa, que por la cantidad de trabajo hay ciertos periodos de sobredemanda que eventualmente pueden aumentar el riesgo de que algún caso en particular se me quede en el buzón de las buenas intenciones. Eso es, abrazos grandes y mi querida Virginia la llamó su marido, está pololeando por teléfono ella ahí, pero yo ya estoy más o menos listo en esta querida conversación en nuestra queridísima radio Santa Bárbara de la hermosísima comuna de Santa Bárbara City. ¿Vio cómo la hice de larga para que terminara su llamada? Sí, pero la llamada no era para mí, era para usted. ¿Ah, sí? Sí. La auditora preguntaba si nos puede ayudar, bueno, Santa Bárbara, el parque automotriz en el país ha aumentado muchísimo y Santa Bárbara necesitaría un semáforo. Somos una comuna que no tenemos plata para comprar un semáforo. ¿Usted sabe cuánto cuesta un semáforo? Sí, no, pero... Entonces la auditora pregunta si usted podría por ahí. Sí, yo tuve la experiencia en la localidad de Punta de Parra, en Tomé, de gestionar un proceso que se tradujo finalmente en la instalación de un semáforo que está fuera de la entrada de Punta de Parra, ¿ya? Ahí en el camino que une Penco, ¿quién en realidad? Con Tomé. Así que conozco los procesos, hay que involucrar a la UOCT, que es la Unidad Operativa de Control de Tránsito, al municipio, al Ministerio de Transporte, que es donde aloja la UOCT, y finalmente hay que ver de dónde se saca la plata, creo que son del orden de los 10 millones en el semáforo, pero en algunos casos son con recursos municipales, en algunos otros casos hay que pedirle plata al gobierno regional. En todas estas cosas, Virginia y mi querida auditora, el problema no es la plata, sino es transitar el proceso para formular el proyecto, cumplir con todos los estándares técnicos y dejar el proyecto en condiciones de poder recibir el financiamiento. Normalmente estas cosas me gusta hacerlas de la mano de los dirigentes, razón por la cual sería útil para mí, Virginia, que usted además de compartirme el contacto, se lo dejó, ¿no? No, no me lo dejó, pero me puede llamar de nuevo, lo puede dar. Estimada auditora, por favor, cuando termine la entrevista, llame de nuevo a la Virginia, compártale su nombre, su apellido y su teléfono, ojalá que su teléfono tenga WhatsApp, y si es posible, indíquele a la Virginia quién es el dirigente del sector, dirigente hombre o mujer, y si tiene el nombre y el celular, oiga, le pongo una corona y le bailo. Pero lo puede buscar, todos nos conocemos aquí. Entonces, si no, la Virginia me ayuda a conseguirme ese dato, porque ahí son los contactos básicos para iniciar el proceso en el cual si es que la auditora, aun cuando no sea dirigente, si quiere participar en el acompañamiento del proceso por haber sido la fuente original de haberlo puesto arriba de la mesa, no tengo ningún problema también en que vive esa experiencia. Perfecto. Muy bien, pues, oiga, quería Virginia, pórtese bien. Yo siempre me porto bien, le cuento. Gusto, cuénteme. Ayer fui a Viña. ¿A Viña? ¿Va a ir al festival? No, fui. Ya. Fuimos, en realidad, una comitiva de Santa Bárbara, salimos a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana estábamos devueltos, así de rápido. Uy, le hicieron cortita. Le hicimos cortita. Fuimos con el alcalde, un grupo de dirigentes de la comunidad, la Cruz Roja, de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, funcionarios municipales, bomberos. La campaña que se hizo en Santa Bárbara para apoyo a las personas que perdieron todo en el incendio. Llevamos un camión. ¿Ah, sí? Sí. Pero bien. Entregamos en el colegio donde se está haciendo cierto punto de acopio y después a las 5 de la tarde nos recibió la alcaldesa en la municipalidad. Estuvo una hora con nosotros, lo que nosotros agradecemos mucho porque los alcaldes no siempre tienen tiempo. y nos dio las gracias. La alcaldesa Ripamonti. Ripamonti. Macarena Ripamonti. Y pudimos entonces estar en Viña ayer, maratónico el viaje. De pronto en pronto andamos para poder descansar. ¿Cuántos completos se compió? No, no, no. Yo no como comida los prontos. Para un verano sin polera. Un látex, sí. ¿Un verano sin polera? No, los prontos no. Ah, ya. Me encantan los completos y como en cualquier restaurante donde sirven. Pero los prontos no. No, no es. Son re malos. ¿Sí? ¿Qué quiere que le diga? Pan parece corcho. No, no me gusta. Entonces, pero sí hay que estirar las piernas, pasar al baño y un cafecito. Estirarla y mostrarla. Ah. Con pantalones no. Ah, ya está bien. Oiga, pero qué bueno. Felicitaciones y felicito al municipio, a su alcalde y a todos los dirigentes que fueron en esta cruzada para poder ayudarle a los afectados de los incendios a quienes también les aprovecho de compartir un cariñoso saludo. Si alguno de ellos, especialmente los que hubo gente que perdió las casas, ¿o no? En Viña, pues. Ah, ya. De aquí para allá, de Alverrez. Nosotros fuimos a Viña a dejar un camión. Oiga, lo que pasa es que hoy en día está confundido. Ya, no. Ah, ya. Felicito entonces la solidaridad de la comunidad de Santa Bárbara. Se colocó la comunidad de Santa Bárbara y llevamos un camión con cajas y las llevábamos todas seleccionadas, caja de azúcar, caja de fideos, caja de esto. Sin hubiera... Entonces, felicitaciones a Santa Bárbara y a todos los dirigentes y a la radio por el tremendo corazón que tuvieron para ir a colaborar a esa gente que lo pasó tan, pero tan re mal y que todavía sigue pasando mal porque no se ha terminado la pesadilla. Hoy día en la mañana ahora voy a reunirme con la presidente de la fundación Relmo que es una fundación que está abordando la situación de autismo y después de eso voy a ir a juntarme con la señorita que estábamos hablando recién ¿cierto? La subelina y después de eso aprieto cachete para antuco. Ah, ya. ¿Ven? Así que voy a andar antucando. ¿Se va a ir de regreso hacia Los Ángeles o se va a ir directo por acá? Ahí don Cristian Viñolo que es mi jefe de gabinete y 4x4 él ve lo que le indique Waze. Para que vea lo que estamos pavimentando el puente que se hizo y todo lo demás. Ah, vamos a decirle ahí. Ahora tengo que llegar tempranito así que vamos a ver cómo están los tiempos. Abrazo Virginia. A usted también. Pórtese bien, ahí no me engañe. No, para. Chau. Desde Santa Bárbara para toda la zona 91.9 de tu dial. ¿Quiere construir, ampliar o remodelar? Entonces va a ir.